Lo contrario del monoteísmo es la idolatría o asociación. Las idolatrías se dividen en dos. La asociación mayor y la asociación menor. La asociación mayor que Allah nos proteja de ello, si la persona muere sin arrepentirse de ella, entonces tendrá un castigo en el más allá si no se arrepiente de ella. Cualquier tipo de adoración que se realice para otro diferente de Allah es la asociación mayor. Hacer la oración y pedirle para alguien que no sea Allah. Suplicarle a alguien que no sea Allah. Realizar sacrificios para las personas que están en las tumbas. Dar vueltas en forma de adoración sobre las tumbas. Posternarse ante las personas que están en las tumbas. Temer a los genios como se teme a Allah, exaltado sea. Todo eso pertenece a la asociación mayor. Debemos, si lo hacemos, arrepentirnos de ello. La adoración es un derecho solamente de Allah, que no se puede dedicar a nadie aparte de Allah. Algunos ejemplos de la asociación menor son. El jurar por alguien diferente de Allah. Por ejemplo, jurar por mi confianza, por mis padres o por cualquier cosa. Otra asociación menor, otra forma es, por ejemplo, hacer actos de oración para que la gente lo vea. Es decir, aparentar, por ejemplo, hacer la oración esperando que los demás lo vean hacerla. Gracias. Gracias.